Ah, una cosa que leí, este juego es la precuela del que jugamos antes, es la precuela, o sea, esto pasó antes que el otro juego Nada, datos, datos vainerea, pero la verdad que esto no le sirve de nada saberlo, pero bueno Porque la historia sigue, ay, agarra, agarra, ¿cómo se agarra? Con la A creo, ¿no? No, no, agarra, 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 agarra Ay, es que no me acuerdo, oh, bueno, esperen, es que está bien, chicos, me tengo que poner, esto como, cuando vas a trotar Tenés que ponerte como, como calentarte, pará, ¿cómo? ¿Con cuál agarro? Ah, creo, ya sé, ya sé, creo que ya sé con cuál, creo que ya sé Despacio, agarra, ahí está, y dale, 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 dale duro Ah, y este, este también Y a este también Ay, no, 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 pero estuve cerca, estuve cerca, ya sé, ya sé, ya sé cómo hacer Es que apreté mal A ver Pará, ¿está alto el volumen? ¿Cómo los audio? Cuando se ponen así, está alto el volumen, está muy fuerte el audio, ok, ok, ahí lo bajo No, no, igual está bien, si me, que me digan ¿Está mejor el audio ahora? Si jugás así nos vamos, no, no, por favor Pará Agáchate, agáchate Agarra Y golpea Y ahora este, ahora este, ahora este Dale Y ahora este otro, y ahora este otro pendeja Y ahora este otro, que es acá, sí, eh, me dejaron ganar ahí Ahí está, muy bien, muy bien Qué jugadora, eh, qué jugadora ¿Y qué hago? ¿Me meto en el horno ahora? Ah, no, no, me tengo que subir acá, me tengo que subir acá Ahí hay un gancho, creo que me tengo que subir al gancho No No, 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 no A ver ¿Qué tengo que hacer acá? Ah, no, no, ya sé, ya sé, tengo que correr El, sí, lo tengo que correr, ya sé No Corre Agarra No ¿O abro esto? Pará Ay, chicos, ¿qué tengo que hacer? La cabeza, a ver, a ver Ah, no Ah, o sea, ahí me disfracé de uno de esos niños Para que no me petisuis Cosa que, ah Como para que los demás crean que yo soy como ellos Y no me pase nada Ay Es como un orfanato Ay, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? No, 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 no No, no Ah, morí Ah, pensé que solo Oh Pensé que solamente era como que me habían descubierto Este es más difícil que el Illinimers 1, eh Ah, ya No, lo que voy a hacer ahora es Como que me asomo y me voy para atrás de vuelta Así no se me cae encima No, 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 no No Muy bien, muy bien, muy bien Acá alguien me la va a dar Alguien me la va a dar Ese que está trepado se me va a caer encima Sí, sí, algo va a pasar Algo No, ¿para qué tengo que hacer acá? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Alguien sabe La puerta Ya sé la puerta ¿Pero qué puerta? Pendejos de mierda Una bomba ahí nomás La puerta derecha A ver, para ¿Qué puerta derecha? Acá no hay ninguna puerta O sí Y no estoy viendo No Tenés que empujar la vasija hasta la puerta ¿Qué vasija? ¿Esta? No Hay una soga arriba Ay, no veo nada, eh Para No, no, no Pero esa soga no es, chicos Además No puedo saltar Porque el pendejo está con la cabeza esta La puerta La cuerda Ahí Para, y acá Y La puerta está entreabierta ¿Qué puerta, chicos? No vi ninguna puerta entreabierta Sí, sacate el casco No me lo puedo sacar Es que Aunque quiera No me lo puedo sacar, eh Chicos, ¿alguien puede googlear? Este ve ¿Qué está haciendo? Ah Ah, no Ah, este Pelea, pelea Ah, chicos Alguien googleé en serio Porque no tengo idea Estoy muy perdido La puerta entreabierta Al lado de los que saltan Chicos, no está entreabierta No sé de qué están hablando Esto no está entreabierto, eh Es a la derecha de la puerta Lo pude hacer ayer ¿A la derecha de la puerta? No, no, no No Me están diciendo macanas Sí, está entreabierta No, está entreabierta, chicos Me están boludeando Me están jodiendo No, no está entreabierta Y yo como una boluda Intentando entrar Basta Es el marco No está entreabierta Esa no, Dios Subite al niño colgado Pero, ¿cómo hago? Ay Todos me empujan Ah, pará No, ya se hace Me subo a la silla ahí A la... No Pero no puedo No puedo saltar Además piense que no puedo saltar Yo Agarrar la soga No puedo, no puedo, no puedo No se puede agarrar Dale, nenita Me quedé viéndote Sí, por... Ay, pará Ay, ay, ¿puedo saltar? ¿Qué hizo? ¿Saltó? Tenés que traer la cacerola Que tiró el otro pendejo Y colgarte al nene Que se balancea Ok Ah, puede ser eso A ver Dale, corre, corre, corre Pendejo No No No, chicos Ay, chicos, no puedo hacer... ¿Alguien me ayuda o no? O sea, literal, chicos, googleen Porque no estamos encontrando la solución El puzzle este Además, al no poder agarrar nada O saltar Se me cortan mucho las posibilidades Acá no hay... Ah, boludo Hay un agujero acá Ay, qué pelotuda Qué boludo Ay, Dios Pero es más boluda Ahora, a ustedes, chicos No se les cabe una idea, eh Y lo descubrí yo solo Tengo... ¿A cuántos somos ahora? No sé 2000 No quiero ni preguntar ¿Cuándo somos? Me da miedo la respuesta Y ninguno me responde Y me doy cuenta yo... Mirá que para que yo sola me dé cuenta Y salga de este brete Bueno Estoy hablando con gente Que puso Murió Martín Sirio Cinco días antes De lo que había que ponerlo La verdad Que estoy pidiendo peras al olmo Hay un cigarro Casi... Fumalo Fumalo, pendeja ¿Qué es esto? Ah, no, para Esto sé que lo tengo que agarrar Miren cómo sé Y sin que me lo digan ustedes, eh Y lo tengo que tirar acá ¡Ah! No No lo tenía que tirar ahí Pero podría haber pasado Me tengo que trepar acá Y acá Ahí subite Y ahí El tablón este ¡Ay! Siempre me caigo yo Soy muy mala para el equilibrio Salto con este, no sé ¡Ay, dale! ¡No! ¡Ay, Dios! Tan difícil tiene que ser Una bien Podés hacer Nerea, la puta que te parió Igual por eso te arranco de acá Salto para acá ¡No, dale! ¡Dale! Se cayó arriba del frasco Pendeja pelotuda Te cortaste toda Te tengo que llevar a la clínica Ahora al hospital Igual por suerte no se petisuis Una buena Resistente la pendeja Es que claro Ya la he tirado de tantas alturas Que ya esta nena está Pero a prueba de todo Acuérdate sobrevive Chernobyl Salta Salta Muy bien Y ahora Ok Corre, 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 corre Y salta Ahí está Ahí está Ahí está Tengo que saltar a la soga esa, ¿no? Sí, obvio Y aquí otra cosa más Salta ¡Ah! ¡No! ¡No! Pero tenía que saltar esa soga, ¿no? Mueve tu imagen hacia arriba Porque no estaba ¿Pero qué les tapa, chicos? Si la pendeja está ahí abajo ¿Cómo les va a tapar Si estoy yo a un costado Y la pendeja está en el medio de la pantalla? ¿Qué les tapo? Se quejan de llenos Martín está acostando Y sí Corre, 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 pendeja Corre, corre Ahí está Ahora Un poco Tengo que saltar No, no, no O sea Más arriba No, no, es que Más arriba no hay Para ver si no hay No, no, no Tengo que saltar esa soga No Así Ahí está, ahí está Dale, dale Ahí está, ahí está Un frasco con un cerebro No No Y lo tiro y lo rompo, ¿no? No me queda otra Y sí, porque no lo puedo bajar el frasco Pará, ¿y cómo bajo ahora? ¿Cómo bajo, chicos? No, creo que me tengo que trepar Me tengo ¿Cómo? ¿No? No 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 La verdad que no, pendeja Saltando no vas a bajar ¿No podés bajar más tranquila? No Ella tiene que saltar Se tiene que petit suis Ala Hace falta que muera Cinco veces para hacerlo bien En algún momento voy a mejorar Y voy a morir Una Solamente Dale A ver Anda por el costadito Anda, 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 anda Corre, 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 corre Salta, salta, salta Ahora Ahí está Subo, 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 subo Subo, subo, subo Costado, costado, costado Costado, subo, subo, subo Salto para atrás Muy bien Te columpiás, te columpiás Y saltas ahora Pa Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Hay un gancho, chicos Hay un gancho Saltaré a él Saltaré a él Bueno, yo salto Bueno Ay, no, sí O sea, le erré Pero como que fue Ay, como que estuvo mal Pero no tan mal O sea, le erré el gancho Pero igual bajé Muy bien ¿Dónde está el cerebro? Es esto, ¿no? No ¿Dónde está el cerebro? ¿Ustedes lo ven? Ah, está acá, está acá, está acá Es esto Ay, pensé que se lo iba a comer Fue la pendeja monstruosa Ahí está No, no, no Agállate, agállate Y esta es la mujer La que tiene la cabeza El cuello Movedizo Rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Por favor, rápido, rápido, rápido Rápido, 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 rápido Rápido, 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 rápido Ahí está Es mirta Ok, ok, ok Salgo, salgo, salgo No, 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 seguí, seguí, seguí Seguí, anda Dale, dale Ah, por acá abajo, acá abajo Salí, 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 ahí, salí, ahí, pendeja, salí Ay, chicos, chica, chica Siento que ahí me va a doblar y me va a ver ¿O no? Ahora, yo no veo nada, eh Como, nada No, algo me dice que no tengo que ir por acá Tengo que No Es por acá, es por acá, es por acá Tenés que subirte a la mesa, sí, sí, ya sé Desgraciadamente sé que sí Cuando me subo a la mesa Voy a tener que empezar a correr Como nunca corrí en mi vida, eh Sí, chicos, sí ¿Es hora? ¿Están listos para correr? ¿Están listos para morir cinco veces? No No Ahí Salta más alto ¿Escuchó, escuchó? ¿Escuchó algo? ¿O por acá tengo que subir? Sí Ay, sí, 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 sí Ah, no, no Ah, no, tengo que pasar agachada Agachadita Dale, 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 dale Dale Merida, dale No, no Corre, corre, corre Ay Pero estuve cerca Ahora que no Bueno, para No, pero ya entendí Ya entendí lo que hay que hacer Ahora que entendí No 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 Miren, miren esto Miren esto Esa, boludo Lo que encontré Ay, no Nerea Agállate, agállate, agállate Chicos, lo que encontré O sea, no No había que subirse No había que subirse Había que pasar por Ah, ahora sí no me ven Ahora sí Igual yo tampoco veo, eh Si no Claro, ahora sí tengo que subirme Arriba de la mesa No 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 No, 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 no No, no No Ay, no Bueno, ya Bueno, pero me escapé una Me escapé como dos veces Dale, y no morí Por favor Pero ¿cómo me descubrió? Quita, 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 quita Agállate, agállate Agállate Ah, ya vi, ya vi Me tengo que subir por ahí Por ahí, chicos Por ahí al costado Ya sé por dónde Ya sé por dónde Ya sé por dónde Ahí, venga Ahí hay una Acá Bueno, no se ve Pero hay un ¿Pero cómo me vio? Si no hice ningún ruido No, corre, corre Para otro lado, para otro lado Rápido, 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 rápido Corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, corre Agállate, agállate, agállate Soy más boluda Es como hacer silencio, nerea No, ¿saben qué? No voy a estar siempre agachadita Agachadita, agachadita Porque si estás agachada no te ve Yo creo que me tengo que subir ahí Venga, hay una estantería Pero igual primero me quedo agachadita un rato Yo de alguna forma tengo que subir a la mesa Y cuando me subo a la mesa ahí sí, la vieja me va a descubrir Y ahí tengo que correr, picar como nunca Pero, ¿pero cómo me vio? ¿Cómo me vio? Ay, viene para acá la puta madre Ala, pero ¿cómo sabe que...? Ahí está No, 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 viene, viene ¿Para dónde? ¿Para dónde está? ¿Qué está haciendo? No la veo Ah, se buggeó, se buggeó Quedó ahí, ay buenísimo Entonces ahora puedo escapar, ay no, no Se desbuggeó, la puta madre Ya sé que hay una ventana, chicos Oh really, ay no, hay una ventana Viejas onzas Sí, vieja vaga Pero camine Ay, por favor Ahora, ¿cómo hago si me está...? Ah, no, tengo que esperar hasta que se dé vuelta Ya sé lo que tengo que hacer Que se dé vuelta a buscar algo Atrás Que se dé vuelta, que se dé vuelta Dale, vieja del orto Pero no se da vuelta Quedate quieta Es que estoy quieta, estoy quieta Estoy tiesa Pero necesito que se dé vuelta Para poder yo buscar ¿Se dio vuelta ahí? ¿Se dio vuelta? No la veo Creo que se dio vuelta Ah, pará Ay, pero no veo nada ¿Cómo me subo acá? A ver No, no No, no, no No, chicos, no es por ahí ¿Por dónde me subo? A ver, pará Pará, voy a intentar algo Voy a intentar algo Que puede funcionar O puede que no No, no funciona No funciona No No ¿Qué? Quita, quita, quita Ay, menos mal No la contaba Si me venía Si me... A los cajones del principio ¿Es por ahí sí o sí? Sí, es verdad Es por ahí, es por ahí Sí Sí Esto es más para escapar Que otra cosa Tienen razón Ay, qué lástima, eh Parecía tan fácil Pará, ¿está viniendo? ¿Está viniendo? Sí Yo me puedo subir acá Me agacho Ok Quieta Quieta, quieta Ahí hasta que la vieja haga algo No, creo que ahí no Porque eso lo hace muy rápido Tengo que esperar a que se vaya para allá Para el otro lado ¿Ven? Ven, porque si no ahí me comía O lo hago ahora Ay, no sé No creo que no, tengo que esperar Sí Ahora se va a ir para el otro lado Ahí, ahora, ahora Es ahora No, no No, ahora no es O sí, es ahora Ay, sí, no sé Bueno, yo lo hago ahora No, no era ahora No, no era ahora Ah, sí, es ahora, es ahora, es ahora Ahí está Ahí está, ahí está Muy bien, muy bien Y acá tengo que picar Tengo que picar como nunca Bueno, chicos El acelerante de la cruz Me desean suerte, eh Dale, corre, corre, pendeja Corre Me subí, me subí Sí, 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 sí ¿Y qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? No No Ay, pero es re difícil Ay, es muy difícil, chicos Es muy difícil Es muy difícil El Little Nightmares 1 No era más fácil Es que este ni siquiera Cruzo la puerta Y no sé qué hacer Porque no está tan claro Lo que tengo que hacer No es que hay una puerta Dale, vieja No Ahora Hizo Qué desastre que hacés Vieja, desperolija Tiraste todos los frascos Tenés que subir a la biblioteca Sí, sí, me imagino que será eso Bueno, a ver Dale Dale Para Puedo subir, ¿no? O sea, subo Y me agacho Y ahí no me descu... Sí, dale, subí Y agáchate Agáchate Ahí está Ahora hay que esperar Quieta Y corre, corre Dale, pendeja Corre, corre, corre Ya fue Ya fue, ya fue Yo creo que sí llegó Yo creo que llegó No, no llegó No Es que soy muy impaciente Chicos, si no tengo que esperar Ahí cinco horas Hasta que la vieja vaya Venga, viste Uff Yo soy una persona Muy ansiosa Para este tipo de juegos No, no hay que ir ahora Hay que esperar ¿Sabes qué? No voy a ser ansiosa La ansiedad mata al gato Hay que esperar Hay que esperar Hay que esperar Hay que esperar Mira, tiene algo mejor que hacer Que esperar Yo no Hay que esperar Hay que esperar Ahora Claro que sí ¿Saben qué voy a hacer? Voy a saltar Y me voy a agachar Así la vieja no se da cuenta Porque capaz se puede Se puede hacer que la vieja No se entere Muy bien, muy bien Agáchate Claro No Acállate Claro Puedo saltar al otro lado Sin que la vieja me persiga Y ahí no tengo que escapar Porque yo estoy siempre escapando Dale Y ahora espero Podría saltar Ah Ahí podría saltar, ¿no? Sí Dale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Me subo acá Ay, Dios Con el Jesús en la boca estoy, ¿eh? Chicos, hemos pasado Hemos pasado A las cañerías de la ciudad Ay, no veo nada, ¿eh? Este martillo Algo me dice que hay que usarlo Así que yo lo Ah, sí, claro Claro que hay que usarlo Claro que sí Claro que sí que hay que usarlo Contra esta pendeja Ay, no Dale No Pero son los hijos de puta Pero dale No, no Pero no tiene sentido Es como No te la ves venir Es como Yo creo que el juego dice Vas a De alguna forma Pendeja nerea Pendeja inútil Vos naciste para morir Ese es tu objetivo en la vida Morir Porque no No lo puedes Ah, no, ¿sabes qué? No, para Voy a dejar el Porque, claro, no lo necesito Si, en definitiva Soltá Soltá, pendeja Ay, ¿cómo lo suelto? Ahí está Miren Para Piso el tablón y corro Ahí está No 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 Pero Pero el otro Lo había matado El coso Al pendejito No, esto lo tengo que llevar Esto lo tengo que usar Lo voy a dejar acá Dejalo 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 Dale nerea ¿Cómo lo dejo? Dejalo Boludo Ahí está Y agárralo Agárralo Y espera al pendejo Vení, pendejo Vení No Oh Yo soy muy lenta Es que yo lo veo y ya Tengo que esperar Tengo que esperar Soltalo Soltalo Muy bien Agárralo Y esperalo Lo agarrás y lo esperás Oh Ahí está Y ahí viene otro Viene otro Vení, pendejo Vení, te estoy esperando Oh Y que venga quien sea Quien sea Estoy lista para hacerle frente a todos ¿Dónde está el coso? Lo solté No, agárralo, pendeja Agárra Ahí está Porque siento que vienen más Vienen más, eh Que venga Pablo Sí, que venga Pablo ¿Sabes cómo le doy? Que vengan, que vengan ¿Dónde están? ¿Dónde están? Siento que otro tablón de estos Se va a activar, eh Vení, 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 pendeja No, dale Es que es muy difícil calcular también la distancia, chicos Porque está puesta la cámara de una forma Que no puede... Ah, bueno, ahora como de acá Bien Dale, agarra Vamos Porque no podés ver la distancia Por el ángulo de la cámara Vení, dale Ven, ven Lo que les digo No, hay que esperar Que la pendeja primero hace un guac Y después hay que darle Agarra Ahora sí, eh La tercera es la vencida Dale Ahora No Claro que yo Soy muy lenta Es que yo soy Yo soy mamá Juego como una madre, ¿vieron? No la aprieta Apretá el botón La puta que te parió La cuarta es la vencida Pero hay que esperar No, cuando hace el grito Ahí hay que darle Cuando haga el grito Ahí le doy Así me anticipo Ahora Muy bien Y atrás también Ay Pero Le pegaste al locker Pelotuda Pendeja Acercate No, es que es muy difícil Chicos Ustedes lo dicen fácil Porque están ahí riéndose Nada más Y hablando Pero yo que soy Yo soy la que pone el cuerpo Acá Hay que esperar A que haga el Ah Y ahí Ahí Y el pendejo es lo mismo Ahí Muy bien Ya aprendí la técnica Hay que esperar a que haga el Dale Que venga quien venga Que venga quien venga Estoy lista para todo Matar o morir Matar o morir Carpe diem Que haga el Ah No, ven Por no esperar Por no esperar Me anticipé Me anticipé Mara mía No, admito Esta fue un fallo mío Me anticipé Tengo que ser paciente Y esperar el Ah Cuando hace la Ah Ahí es Ahí es Ya le agarré la mano La quinta es la vencida Dale, vení Vení Ahora Dale Vale Oh No, es que fue un microsegundo Es que chicos Es un microsegundo No está La sexta es la vencida Dale, dale Les juro que es muy difícil Eh Porque es en el momento Que dicen Ah Pero Ni un microsegundo más Ni un microsegundo menos Ahí Dale Pendejo, vení Ah Ahí Muy bien Muy bien Dale, dale, dale Vení Vení Bring it on Bring it on Bring it on Bring it on Ahí Vení Dale Oh No Es que fue Venieron como a la vez La séptima La séptima Es la vencida A ver Dale, dale Vení 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 Te estoy esperando Muy bien Ah no, pará Si yo avanzo un poco también No, no Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé cómo es No, yo tengo que avanzar No me tengo que quedar quieta Tengo que avanzar Tengo que avanzar Avanza Avanza Y dale Muy bien Claro No, ahora Ya entendí Ya entendí todo Todo Bueno Toma 8 No, no Pero ya entendí Pero ya entendí Pero que re difícil Nerea 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 Menos mal que no hay vidas acá Menos mal que es infinito Miren Ahora Lo saqué Dale Bueno Pero me anticipa De todos los gameplays Este es el peor Chicos De que arrancamos Es que no hay que No hay que Ser ansiosa Toma 9 Ya acabé peor Toma 10 Dale que va Dale que va Esta vez sí La 10 10 My lucky number Vamos Dale Dale Ahora Dale Vamos El 2 Ya Muy bien Vamos 3, 4 Nos faltan 2 más 2 más Esta sale Sale o sale Sale o sale No 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 Pero yo tuve toda la intención Esa fue culpa del locker Toda la intención tuve Se buggeó 11 Toma 11 La 11 Ya saben lo que dice Ya saben como dice el dicho La 11ª es la vencida Dale Dale Vos podés Nos quedan 2 Nos quedan 2 Vamos No me voy a poner cerca del locker Porque ya vimos lo que pasa Un poco lejos del locker Dale Abrí Dale Muy bien Y este Este Ya Chicos Me puse ansiosa Lo vi correr para acá Pero todos hacen el Hay que hacer La 12 es la vencida La 12ª Ya saben lo que dicen Mi abuela siempre me decía La 12ª es la vencida Martín Dale 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 Muy bien 1 Son 4 Son 4 2 Estoy sacada Estoy sacada Estoy modo diablo Modo diablo Dale 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 Pendeja Romperle el cráneo a ese pendejo Ahí está Dale Dale Ahora Ahora Esperá Ahora Pero estoy listo La 13 es la vencida Toma 13 13 es mi cumpleaños El 13 de junio El 13 My lucky number Mi mamá siempre me decía Vos naciste un 13 Que fue un día soleado Hermoso Es un día de la suerte Sabes Bueno Dale Bien 1 Bueno Bueno ya sabes lo que hice En el 13 Marte 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 Es 3 Además Ni te casas Ni te embarques Ni juegues a Little Nightmares La 14 14 es la vencida Toma 14 Ya están Están todos los directores Tipo el productor Atrás de cámara Como Ay otra vez se ríe Esta pendeja De mierda Pendeja Poco talentosa Sos extra No tenés que hacer nada Solamente no reírte Lo único Que me causa gracia Pero pendeja Dale Sos extra No tenés que decir nada Tenés que caminar Sos fondo Sos fondo Ni siquiera tenés nombre Dale 1 2 Dale 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 Hoy estoy on fire No me para nadie Nadie Stephen sigue No Stephen se ve aburrido Ya Se fue Dale 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 Ahora si chicos Ahora por lo que quieran Por lo más No Para Pero lo hice bien Esta vez lo hice bien No Algo Para Toma 15 Pero boludo Creo que el último Es como un jefe Como que es más difícil de matar Dale 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 Ahora si El último nene Salta más Si salta más Es tramposo el nene Nene tramposo Penitencia Pendejo tramposo Tienes que correr más lento No Dale Me le hizo fácil El pendejo Bueno no no Bueno pero ahí Me descuajeringo El chico Porque me hizo como Lero lero Fácil de matar al pendejo Es el locker Toma 16 El cuarto es más rápido Para una All really Ay pero que brillante Que sos vos Vos naciste para este juego Pero mira No nos dimos cuenta Dale Dale que a este Le doy con todo Con tutti De cuanti Y no lo dejo vivo Esta vez No No te trae piedad De ese niño Dale Dale con todo Y a este Dale Dale Yo sabía que la 15 Era la vencida La 15 My lucky number O la 16 No me acuerdo Cual era esta Igual no cantemos victoria De cualquier momento Este tablón Que está sobresaliendo Me suena que algo va a pasar Ay que miedo Si 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 algo pasa Y corriente Si sabes que algo va a pasar Pendeja pelotuda Pero Ay Dios Es como que lo anticipo Y sin embargo Lo cruzo igual Pero sos boluda Nerea No pero es que no sabía Que iba a pasar Ese es el tema Sabía que algo iba a pasar Pero no sabía que Bueno déjeme pasar una Jamás me Me podía caer el baldo Me podía caer un locker En la cabeza Vieron Mira ahora si Ves Ay Claro pero ahora Con el diario del lunes Ya sabemos que hacer No Somos todos vivos Pará Tengo que traer el Martillo Ay lo dejé Si Ese martillo salvador Con este martillo A todos lados Este martillo No me lo saca nadie Nadie Toma uno Y si No me queda otra que Ay ¿Qué es eso Que está ahí arriba? Ay pará pará ¿Me vieron? ¿Me vieron? Si me vieron Toma dos Es que Estos son más lentos Son como los otros Pero estos no son tan rápidos ¿Y el martillo? No Estos no son como el jefe Como el pendejo Que saltaba más rápido 15 tomas más Están todos pesando Uy que hora es Se hicieron las 5 de la tarde Y seguimos acá Dale Vení pendejo Vení Te estoy esperando Brinquitón Brinquitón No se anticipó No hizo el Pará Solta 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 Y acá tengo que hacer Seguro con esto ¿Qué es eso Que está ahí arriba? Chicos Bueno No veo Pará El martillo ¿No? Lo voy a agarrar Por las dudas Chicos Yo Igual No hay música De No Tengo que saltar Así que martillo Chao Opama Abrí la ventana Dale Todos un incordio En este juego Todos un puzzle Es que no Obviamente tengo que bajar Ese muñeco O lo que no es un muñeco Es una persona Petisuis Subíte a la cuerda Pendeja No Ya sé que tengo que hacer Me tengo que subir al Tacho Sí Subíte al tacho Y del tacho No Me tengo que subir acá No Me tengo Y esta rejilla No se puede sacar No Rompe la madera Con el martillo Ustedes son Son rápidos Dos de IQ No me doy cuenta Ah Otra vez Muy bien Y ahora Que agarro Agarro La otra pendeja De Little Nightmares 1 Sabes como se la comía Esta Le ponía un poquito de sal Ah no Saben que creo que esta Es la pendeja De Little Nightmares 1 Están conectadas Las historias Ah no O es el pendejo Es mi amiguito O es mi amigo Es mi amigo ¿No? Sí Ay sí Es mi amigo La amistad La amistad triunfó Este es Pablo Las música Es mi amigo Como de final De juego Pero espero que no sea Al final Porque la verdad Que lo pasé En dos minutos Es que soy tan buena Soy tan buena jugadora Dale Entra No No era el final De juego La manivela De fuerza Tiene la pendeja El pendejito Es como te va indicando Lo que tenés que hacer Y que nos llevamos Por la cuerda ¿No? Ah no Hay que saltar Hay que saltar Hay que saltar Hay que saltar El que no salta Este huracán Hay que saltar Hay que saltar El que no salta Este huracán Morí ¿Cómo que morí? Pero si es lo que había que hacer Pero si es lo que había que hacer Ah no, no, no No morí No morí Oh sí ¿Moriste en el mismo lugar que antes? Ah no Ay candado 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 Ya saben lo que significa Llave significa Hay que buscar una llave Acá obviamente Ah sí Me puedo subir Porque la pendeja esta me puede ayudar Ayúdame a subir Ahí está Ah Ah Pará Ah está jugando con la llave chicos Está jugando con la llave Pará Me agacho Me agacho Me agacho No lo puedo ahorcar al pendejo Algo de atrás No hay acá Ah Ah hace El otro lo distrae Corre Agarra 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 Ahí está Corre 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 Ahora tengo que dar un pique Y correr Y saltar Corre y salta Salta Dale Ay por favor Pero decir que el pendejo está re distraído Porque ya debería haber muerto al menos 5 veces Tengo un dios aparte Pero que suertuda que soy Ah pero el pibe está re distraído Puede ser cualquier cosa acá No hay un cuchillo No hay algo Esto que es Esto Si Si Una cuchara Un pedazo de caño Toma pendejo La puta que te parió Oh Dale Dale Ayúdame a subir Dale Muy bien Muy bien Chicos Este puzzle fue fácil O tal vez fue muy difícil Y yo Que estoy En un nivel de juego muy alto Lo puedo resolver muy rápido Otro pendejo Y otra cuchara Ya veo la cuchara Y Ya sé lo que tengo que hacer Nadie me lo tiene que decir La pendeja Esta es la de Little Nightmares 1 Se lo va a comer No Pará que lo mato No ¿Qué va a hacer? Sí Se lo comió No Pero era un chiste Pensé que No Soltalo Soltalo pendeja No Es una locura Pero acaba de hacer La toma de esa Esa Claro Es que esta es Nerea Es Nerea chicos Es la de Little Nightmares 1 No No se lo come Simplemente No porque tenga límites Si no porque son de cerámica No se lo puede comer Si hubiera un mínimo de carne Pero saben como está la pendeja Haciendo el festín de su vida ¿No? ¿Qué hago con esta? ¿Para qué? ¿Para qué está el martillo? Ah seguro que debe haber un Algo hay que romper Así que yo lo voy a llevar Una tabla No Mirá No hay que subirse por acá Subite Hacerme patita Nerea Ah no Hay que abrir el cajón Vos sos Nerea No es que somos muchas Nerea Chicos Es que sí Pero es que está La Nerea Del Little Nightmares 1 Yo soy la Nerea Del futuro Perdón La del pasado Porque este es el Este es el Little Nightmares 2 Pero en realidad La historia que cuenta Es la de antes Del Little Nightmares 1 O sea seguramente Este termina Con como empieza El 2 El 1 Alguien toca el piano Me suena que es una señora Con la cabeza De Víbora ¿Puedo entrar acá? No Hay que subir Subí, subí Hacerme patita Hacerme patita Hacerme patita Dale Dale Ahí está Dale Patita Esto lo tengo que Esto lo tengo que Empujar seguro Miren que viva que soy Que me doy cuenta De las cosas Nadie me las tiene que decir Ah, no hacía falta La pende Boludo Hice todo eso al pedo Me hubiera trepado por ahí O sea No hacía falta empujar Yo sabía Yo sabía Que era una señora Yo sabía Que era una señora Yo sabía Yo sabía Ay, chicos Siento que voy a tocar Un tablón Ay Que siga tocando Que siga tocando Ahora no me muevo Porque ahora se va a escuchar todo Ahí está Ah, claro Porque ha servido la madera O sea que cuando deje de tocar Tengo que dejar de mover Porque si no me descubre Manivela Manivela Lanza la manivela Quieto, quieto, quieto Esperamos A que anote Dale Anota Y ahora cuando vuelve Ahí agarramos la manivela Ahora la vieja Re sorda No escucha nada Quieta, 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 quieta Quieto Muy bien Y ahora sigo No están sorpresos Que no acabo de morir Diez veces Freno 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 Justo Dejaste a Nerea arriba Es que hay que ir arriba Hay que ir arriba Yo también tengo que ir arriba Ay, no puedo ¿Cómo subo? No ¿Cómo subo? Ah, no Tengo que mover ese banco Chicos, tengo que mover ese banco Uy Tengo que mover el banco Mientras toca el piano Ya sé, ya sé Casi seguí caminando Casi seguí caminando ¿Por qué estoy agachada? ¿Me puedo tranquilamente? ¿Cómo que no quiere la cosa? Dale, empujá Nerea Quieta El corazón, el corazón Escuchan el Sigo, sigo, sigo Dale Dale Pero pendeja ¡Qué lenta! Ay, qué miedo Chicos Quieta Para, para Ay, Dios Dios Estoy cerca Pero para el otro lado Para el otro lado Más derecho Más derecho No, bro Pero es re difícil este nivel Es re difícil Si lo hace despacio No se da cuenta No, ya sé Oh, really I know Pero mirá Pero qué inteligente sos vos ¿Eh, Lizzie? Te voy a dar VIP Pero qué Que vivaraza Me hace descubrir cosas Que no puedo ver de otra forma Ah, lo voy a hacer agachadita Ahí está Despacio No, no, no No se apura nadie Quieto 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 Ahora La manivela La manivela Me olvidé de la manivela Es verdad Gracias por hacerme acordar Dale Dale Ahí está Agachate Justo, 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 justo Dale Dale Ay, no, no Pero la lentitud Quieta 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 No te apura nadie No te apura nadie Dale No, pero ¿por qué lo vas girando? No lo gires Ahí está Derecho 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 Quieto Quieta 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 Vanca 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 Es mejor esperar Es mejor esperar Tranquila 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 Tieza Tieza Tira Es que no puedo tirar Porque va lento No sé Ay, ¿por qué tan lento? Pero estoy apretando Le juro Dale la puta que te parió Ah Está bugueado Tieza Tieza Listo Tieza porque ya está Dale Ay, no Pero cada vez es peor Pero ¿qué pasa? Ahí está Ahí está Ay, no, no Me estoy desesperado Pero me desespera la lentitud Tieza Dale 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 Un último esfuerzo Pendeja inútil No podés empujar esto Ya está Ya está Ya está Este es el máximo Que me deja Ya no puedo más Ahora ya me tengo que trepar Dale Vamos No Dale Subí Tieza Tieza Esperamos Esperamos No nos apura nadie La vieja Sobos componiendo Bueno Toca bastante mejor que yo La vieja Les diré Ahora Subí Dale Dale Costó Costó Con este salto Rápido 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 No, no, no Si llego a morir ahí Me muero No No, la cabeza La cabeza Ay, dale Dale No 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 Seguí, seguí, seguí Subiste 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 No Ay, no No Que no te hagas hacer todo eso de vuelta Por favor Decime que no aparezco abajo No Ah, no Ah, no, no Está bien No, no Ay Pará Esperemos Esperemos a que Dale, abrí Que siga todo No Rápido, rápido, rápido Dale Ay, no, 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 no No, dale 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 Ay, por favor Por favor Por favor Por favor Ay Dale No, no 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 Corre Ah Sálvame, sálvame, sálvame Ay Ay, chicos Esa cabeza, esa cabeza Por favor Ay Ahora, que largo el cuello, eh Especial de tortícoli Después la tiroides Pero sabes cómo le queda a la vieja Pero a la miseria, eh Ay, no, no puedo más Garganta profunda ¿Sabés cómo? Sí, sabés cómo te la chupa esta vieja Pero le llega, pero A vos entero te mete Te chupa a vos entero, así A vos y a toda tu familia A todos a la vez Tipo, les entra a todas Garganta profunda Full Ay, chicos Me huele a fin A que estamos cerca del fin Ay, ay Dios quiera que no, eh Me hago la señal de la cruz Dios quiera que no Pero creo que estamos cerca del fin Falta todavía para el fin Ah, falta, falta Ok, genial No, 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 no No, no, no Lo que tengo que hacer Ya sé lo que es Ya sé lo que es Sin leer el chat Lo estoy viendo Tengo que apretar esto Así bajo la cosa Dale, ayúdame Ahí está Ay, Dios Brillante, Martín Brillante Por algo te llamaron de Harvard Y sí Y sí Ay, ¿saben qué? Stephen me preguntó Stephen de Twitch Me preguntó por Harvard Me dice Vi que estuviste en Harvard Y yo Ay, sí Y me dice Contame un poco más Y yo nada Me eligieron porque soy re inteligente De verdad les digo, eh No le dije El inteligente Se lo quedaba como un boludo Pero sí me preguntaron de Harvard ¿Y qué hago ahora? O sea, tengo que pasar para ese Ah, no, ya sé, ya sé Tengo que mover ¿Muevo esto? ¿Quién es Stephen? Me perdí Stephen es de Twitch Que tuve una reunión con él Por videollamada Es un chico yankee Con el que hablamos Hablamos de cosas de Twitch Hablamos de cosas de gente exitosa Chicos, de gente que le va bien en Twitch Me dijo ¿Vos sabés que te va muy bien en Twitch? Yo dije, sí, ya lo sé Obvio que lo sé Ahí Estoy como Agarro este caño, ¿no? O sea, siento que tengo que correr esto Pero no Correrlo Empujarlo para allá, ¿no? Como no entiendo Pero No, empujarlo no lo puedo empujar Porque no El tacho mueve Pero no, no puedo mover el tacho A ver Para si lo agarro Ayúdame, ayúdame, pendeja Ahora sí Vení, para atrás Claro Claro que sí No puedo más que esto Bueno, pero está bien Porque esto es suficiente Para poder saltar ¿Me ayudás, pendeja? Ah, no ¿Tengo que saltar de acá? Ya sé Acá Y ahora correr y saltar Ya sé Ya sé Ahí está Ah ¿Esta puerta se podrá abrir? Me pregunto A ver si me ayuda la pendeja Vení a llame No No me ayuda Para Esto lo El barco de Georgie ¿Te acuerdas de Georgie? De It Los barcos flotan, Georgie Y si vienes aquí conmigo Tú también flotarás, Georgie No, no El terror Esa película El trauma que me generó Nunca pude Nada Armar un barco Y tirarlo en la vereda Igual tampoco nunca lo hubiese hecho La verdad Porque no sé armar barcos Y tampoco me da Tirarlo en la vereda No me parece ni divertido No, es alcantarilla Estos se copiaron de Se inspiraron en It A ver ¿Esta puerta se abre? Siento que tengo Ah, sí No, está ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es una banana? Agárralo, pendeja Ah, no, no Es algo de la mina De Nerea Claro El piloto Porque es la de Little Nightmares Eh, uno La pendeja Caníbal ¿Qué es el No es el mismo piloto Que tenía Georgie? Los que vieron It De la película De los 90 ¿No iba con un piloto Amarillo Corriendo? Eso es un guiño Los orígenes de Nerea Sí, orígenes No muy buenos La verdad Dale Nerea Ayúdame Ahí está Estos dos son Bonnie and Clyde Unidos para el choreo Por esto te pueden robar un mango Cualquier cosa Juntos No, ya sé Tengo que subirme acá Nerea, ayúdame Nerea Ya sé Y empujo la tele Miren, miren Se los digo yo a ustedes Antes que me lo digan ustedes a mí Y empujo la tele para abajo Para que se pueda subir Nerea ¿No? O no No No, salto yo Ahí está Y ahora empujo el tablón Sí, claro que sí Igual lo pegué Empujado desde afuera Es un tablón Es bastante Claro En vez de empujarlo así Lo empujo de afuera Y listo Era lo mismo, ¿no? Son un poco Polu Estas pendejas Y claro Las hermanas Nerea Nerea y Lilith No hacen una, eh No hacen una ¿Saben que tengo muchas ganas de hacer un video en las cañerías de la ciudad? De verdad En las alcantarillas Vieron que hay como arroyos por abajo de la ciudad y todo Lo que pasa es que debe ser Más allá de peligroso Y perroñoso Y las ratas que debe haberme dado miedo Obviamente no lo puedo hacer sin Sin ayuda del gobierno, ¿no? Por supuesto Es algo como que Porque tipo, es ilegal hacerlo No lo puedes No te puedes meter vos Pero qué interesante sería, ¿no? Nada Ideas Bainerea Después termina muerta En el río de la plata Flotando Consumida por algún río subterráneo La música de suspenso, tico Me trae mal augurio No quiero correr Porque me da miedo correr Y cagarla Vieron Para, para Ahí hay alguien Ahí hay alguien Yo voy agachadita por las dudas No quiero despertar a nadie Ayúdame, Nerea Esto, esto, esto es el hospital Es lo más difícil Uy, no No Me tengo que trepar a eso No, se lo dejo súper Para Ah, no, está bien, está bien Está bien La pendeja me va indicando Está bien Si por la pendeja ya ve Que si es por mí, chicos Hasta que me dé cuenta De lo que hay que hacer Voy a estar 50 años Ahí está Vamos Y Pa Y Pa Ahí está Ahí, chicos Está pura la pendeja Si la pendeja es Por favor, no me hagas Toma 15 de esto, eh Pues ya me la ve venir Me dice Pendeja inútil Es de Porque Son dos Nereas Es la Nerea del pasado Y la Nerea del futuro Y la Nerea del futuro Sabe que la del pasado Es más inútil Entonces Ya le indica Ay, que estoy pisando Unos cables Dale La puta Yo aprieto Chicos, aprieto el botón No sé por qué Pero lo voy a Ah, no No lo puedo apretar O capaz si le tiro Un frasco Si lo aprieto A ver No No, no A ver Nerea Si me ayudas No Si no me ayudas Nerea Es porque no se puede abrir Ahí siento que Que Si paso por el costado Me va a ver Y algo se va a activar O no O no O no Hay algo acá Que ya no estoy viendo Señor Curita Ay, señor Cutita Señor Cutita Volvió Tenés que poner algo ahí Si ya sé Pero qué tengo que poner Si ya sé Ay, se hacía la que sabía Y pongo un frasco No sé A ver No Dale No No, no El fusible del comienzo Ah Y pero ¿Cómo hago para sacarlo? Porque no lo puedo sacar O sea Ya lo intenté sacar Pero no No puedo Ay, dale No Es re injusto Lo hice Lo hice Y No, dale No, Dios Dale Pendeja inútil Lo hice en el comienzo Y no funcionó Dale O sea Ustedes se acuerdan Que yo lo hice Y no salió nada Y ahora que me dicen Ustedes Sí Dale Es que Me hacen quedar Como una Bolu Este juego Me hace quedar mal Como que no me di cuenta Yo solo Yo sí me di cuenta Pero si no funcionó Cuando lo hice yo Es como que ustedes Lo dicen Y lo activan Esto es un ascensor Hay que saltar Hay que saltar Hay que saltar No Creo que no había que saltar No No Definitivamente No No hay que saltar Chicos Todas las cosas Que no salen Miren Porque están buggeadas Sí Se buggeó A ver Para Al costado Acá hay algo No 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 hay nada Bueno chicos Pero tengo que No me queda otra Que Ahora no veo Ah Hay que cruzar Hay que disparar Otro lado Entonces pará No Sabes que voy a hacer Corremos y Saltamos a la cuerda A la cuerda Hay la rejilla La rejilla La rejilla La rejilla La rejilla Sal Rápido 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 Ay Este juego Te tiene siempre Con los pelos de punta Chicos Y ahora para acá Me imagino No No Ahí no veo nada Ah Linterna Linterna Agarra Take Take de linterna Pero usala la linterna Pulsa B Para usar la linterna Ok Ahí está El ojo El ojo Pensé que era una figura Esto Esto tiene Tiene olor A jefe A voz Tiene jefe A un voz Medio como la china Un lugar grande Amplio Y capaz tengo que alumbrarlo Vino como a la china Tenía que meter el espejo Este tengo que alumbrarlo Con la linterna En cualquier momento Siento que voy a A doblar la linterna Y voy a alumbrar Una vieja O alguien Descuartizado Porque este juego No va a puntadas Sin hilos Si te dan una linterna Es porque vas a Bueno por acá no Corre Corre Estoy caminando Relento Escucho ruidos Uy Hay que Hay que agarrar algo Para apretar ese botón Para Primero quiero A ver si está Ay mira La lata Ay Dios Tan rápida soy La tele La tele ¿Se acuerdan? Cuando llegamos a la tele La vez pasada Era porque era el boss Ay dale Acercate 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 Hay que ir Hay que ir Y Nerea Nerea No sé dónde está Acercate 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 Y la mano La mano Agarra Ponle la mano A la tele Ponle la mano A la tele Ahí está Ah y tengo que ir girando yo Gané Gané Así no era el final del 1 O sea pero en vez de ser azul Era amarillo A donde ibas Ahora esta parte Tanto del 1 como del 2 No se entiende bien que es Porque es una tele Y qué pasa No pasó nada No es que te amplió la historia O te diste cuenta de cosas O sea la gente que estaba ahí Desapareció Y son todos maniquíes Esta sortija Hay que agarrarla Ya lo sé No sé para qué Pero ya sé que sí Dale agarrar ¿No? Bueno no No hay que agarrarla Dale Nerea No Pero como Ah tengo que buscar Posibles Chicos Posibles Posibles Pero necesito 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 3 Posibles Dos para acá Y uno para allá Es un montón A ver acá Si hay más No No 3% Es una llave Dale Dale Es el peor puzzle Esto que estaba en el piso A mí me suena que esto Yo lo puedo agarrar Lo que pasa es que no Cuando intento agarrarlo No puedo O sea No 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 la agarran No Capaz tengo que ir más para acá al costado A ver qué hay Sí 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 Acá Si viene un fusible Avísenme Un fusible o una llave Que es lo que estamos buscando Ay a ver Que al pepe Eso Pensé que hacía algo Ahí ven fusiles o llaves o algo Para acá No El oso en rayos Ok el oso en rayos Claro Claro Hay que llevar el oso a rayos Porque el oso debe tener la llave adentro Adentro para mí Sí O un fusible adentro Mirá no La pendeja agarró Agarró al muñeco La pendeja sabe La pendeja sabe Adentro del muñeco No No es en el oso Es en el muñeco Mirá que agarró Un cerebro Un muñeco No sé qué hizo A ver A ver Claro que sí Ahí Y el oso que tiene También tiene algo adentro Dame el coso Pendeja Dame Para Y pero ¿Y cómo lo rompo? A ver Para Y este otro oso Si lo llevo ¿Qué tiene? A ver No Ese no tiene nada ¿Y este de acá? Perdón chicos Es que lo tengo que hacer Porque es lo que hay que hacer Porque no estamos buscando solamente una llave Estamos buscando también fusibles No Bueno Vamos a El ascensor A ver a dónde nos lleva No No Al revés era Ah no No está bien O sea No podés entrar ahí No entiendo Ah No No Para mí acá adentro Hay que poner algo Deber que poner un explosivo O algo ¿No? Tengo razón Bajar con los dos Y quemarlos Quemar los osos Y no quemar el oso Ok 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 I got it I got it Te olvidaste el oso Pendeja pelotuda Bueno Pero que no sabía No sabía lo que iba a haber Abajo del coso Abajo del ascensor ¿Cómo puedo adivinar Que te voy a llevar los osos? Yo pensé Que los dos eran para rayos X Pero no Ah la Nerea Puedes asustarme Levanta un oso Nerea Dale Peteja vaga Te lo dijimos todos Perdone que no estaba viendo el chat Justo ahí Ah Uno One Practicamos inglés Chicos Mientras Así también Si Steven Los llama a ustedes Pueden hablar en inglés Porque Steven habla en inglés Solo ese oso Solo uno Ah solo uno listo Ok Yo llevo a los tres Vení Vieron que si los leo Vieron que si los leo Ah claro Porque es el que tiene algo adentro Ese tiene algo adentro Entonces cuando eso Claro que si Ya entiendí Ya entiendí Entonces cuando se incinere Va a explotar Obvio Obvio Ahí está No 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 Vos no Ah y también la pendeja Tiró coso con la llave Claro para que se queme Ya entiendí todo Ya entiendí todo Ahora se quema Y cuando abro Tenemos la llave Y el fusible Mirá Si Y el fusible Y el oso Para que me hicieron traerlo acá Pero que hizo traer el oso Pensé que era el oso Y el fusible Agarraste el oso equivocado Pero me dijeron Que era solamente ese oso Ay como los odio Como los odio Como los odio Como los odio Me lo dijeron ustedes Ustedes me lo dijeron Apareció acá ¿Esto eso estaba acá? Bueno yo lo meto Claro Era el primer oso El oso que está deforme Era solo ese oso Ay dios Dios como los detesto Me hacen perder el tiempo El otro O sea hasta ahí El oso tenía la llave Es que no es Bueno llevo este Este llevo Creo que si Mataste un oso inocente No es que el oso que está ahí arriba Ese creo que no tenía nada Por eso llevo este Solamente el primero que revise Tenía algo Y creo que era este Que era el deforme Hablan todos medio de formas No, no Entenme Ay pendeja Es que ella Con tendencia a suicidas siempre Como la mamá Como yo Dale No, al pedo Me hacen perder el tiempo Esto para darle Ponerle el chat ¿Saben qué? ¿Saben qué voy a hacer? Ah no, no puedo ver el mouse Les pondría a todos Solamente emotes Para que no puedan comentar más Me hacen perder el tiempo Esa técnica de mierda Era el otro Era el otro, te dije Ay, siempre es el otro Es el otro, ¿no? Claro, es justo el que quedó Sí, claro Ahora voy a bajar Es y va a pasar El extraño de lo mismo No lo voy a bajar Ya fue La llave la agarré Sí Acá usó la llave Y los fusiles van a estar acá adentro Obvio Dale Te tengo que Ay Eso creo que Como es de vidrio Tengo que romperlo con algo, ¿no? ¿Pero con qué? Prende, prende Hay chicos Con el oso Con el oso No basta El oso Fríoso Tendrías que trepar Pero ¿por dónde trepo? Vale ¿Y si subo por acá? No 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 Hay que trepar por acá No puedo Algunos de estos ganchos O esta caja Ah, pará Acá A ver acá Ah, a ver Agarrá la sombra Ah, sí Ah, sí Ah, lo puedo agarrar La puedo agarrar No sabía que la podía agarrar Pero no me dio nada Igual Venga, acá hay como un hueco Pero no puedo hacer nada Ah, pará Pará Poder ir por acá Poder ir por acá Chicos No vimos esto Ahí está Ahora sí Nerea, ayúdame Nerea, Nerea Ah, me está haciendo esto Claro Me dice boluda Tiene que treparte Ya sé Tengo que ir a jugar a Nerea A que entre Y una vez que entra Nerea Ahí nos vamos por ahí abajo Ahora, ¿cómo Ayuda a Nerea? Tengo que empujar No, tengo que abrir la puerta Desde adentro No ¿Cómo hago? Empujá esa caja No, no, no No, chicos No la puedo empujar Ah, esta sí No A ver No Capaz esto Este coso No Ahí está Algo Ahí me parece No 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 El tripo de suelo No A ver, pará A ver si el tripo Lo puedo empujar de abajo Sí, acá Acá No No, no se mueve Pará ¿Y acá no me puedo subir? Esta biblioteca No Esto lo puedo ¿Me puedo trepar acá? No Ay, no, 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 no La luz La luz La luz La mano larga La mano larga Ay, no, no, no ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? La música de terror No se fue Así que esa mano larga Está por acá ¿Eh? Ay Ay, ay, ay Dale Es como que no se puede trepar Pero dale Move la maldita caja Se Ah, qué boluda Claro, move la caja Nerea Soy más bolo Perdón Ya mueve la maldita caja Y ya Salta dentro de la caja Salta al costado Salta primero move la caja Nerea No es tan difícil Ay, ya Ay, ya Ay, chicos Ah, no Que estoy buscando algo Para volver y darle a Nerea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, ya Ay, mano larga Mano larga No No, no me tengo que agachar Al revés, ¿no? No Ay, ya está No es más boluda No te gaches Nerea Lo puedes, lo tenés que hacer Tenés que saltar Nerea Tenés que agacharte Yo creo que cuando aparece la mano larga Me tengo que subir acá ¿No? O correr, o correr Ah, no, no correr, no Qué boluda Ah, sí, sí, correr Eh Pero corre Ay, boluda No Pero corre, corre, corre Saltá Ay Subite, 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 subite Ay ¿Qué? Pero escúcheme En otro momento hubiese muerto al menos 10 veces Ay, por favor Manitas Manitas No, no Que se vaya para otro lado Para otro lado Para otro lado Para, tengo que Ah, ahí está la llave No ¿Qué tengo que agarrar acá? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir a la puerta y abrirla? El verdadero mano larga Sí, sí, sí Bueno, voy Chicos Voy, voy, voy Ahí, ahí Ahí, ahí Salta, salta, salta Chicos, ¿qué hago? No sé qué hacer, no sé qué hacer Literal, no sé qué hacer Ahí, ahí, ahí Subite, subite Para, es que no sé qué hacer, boludo ¿Qué hago? Por la reja, nena ¿Qué reja? Ah, la reja Ahí, ahí no, ahí no Ya la vi, ya la vi, ya la vi Y sí, ciega de mierda Y ahí está la reja Estamos a la vista Ocupa la mitad de la pantalla Ya la vi, ya la vi Ah No, jodme que está subiendo No No, 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 no 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 Ay, no Pero me va a seguir Me va a seguir Ay, no, no Pero hace algo Salí Corre Ay, por favor La manita se fue La manita se fue Y Nerea Y Nerea Y Candela Ya no sé dónde estoy Porque ya no tengo forma de volver Ah, ya Ah, ya ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Ay, chicos Ay, la música La música Algo va a pasar Algo va a pasar Ay ¿Están escuchando? Escuchan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es la mano Que dio la cañería Ah, es la mano Esperá ¿Y acá qué hago? ¿Me subo? Siento que acá hay algo Que tengo que agarrar O empujar O algo, ¿no? ¿O no? Esto no lo tengo que ir No No No, la mano Manitas, manitas Manitas Subite, subite, subite Ahí está Ay Claro, arriba estoy a salvo Acá es lo opuesto Acá no me tengo que agachar Tengo que Por suerte Es mano larga Pero no salta harina Una buena Bueno, tengo que ir para el otro lado Pero ahora Bueno, a correr, a correr, chicos A correr, a correr A correr, a correr A correr A correr Y salta, salta, salta Y salta Y salta Y salta Salta, salta Ahí está ¿Y qué hago ahora? Yo siempre tan actual con la música Yo siempre tan con música del año 93 Ah, no Subo, subo, subo Por la estantería Dale Ah, no No puedo subir por la estantería Pero sí Ahí está Ay, otra vez al piso No, no, no Para Tengo que pasar Pero para ¿Cómo paso? Ah, ya sé Bueno, chicos Que sea lo que Dios quiera Me encomiendo a Dios Porque la manita va a venir ahora Ah, no Sí, sí, sí No para acá Sí, sí, sí Me tengo que subir El martillo Vení, que venga Vení, vení Vení la puta que te parió Vení No, para otro lado Pero tú Pero yo apunté bien Se buggeó Toma uno Toma dos Bueno Bueno, así cuánto Que no pasaba nada Agarra Dale, dale, dale 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 Ni idea vos podés Ah, no Dale Ahí está No Dale No Es el boss Es el boss Es el boss Este es el final Es el jefe Bueno, prefiero la china Era un poco más de presupuesto Quedó la mano nada más Dale, dale Otra Para, uno más La tercera es la vencida A la tercera tiene que Petit Suisse Dale Una más Dale Una más Dale Ah No, dale Dale, dale, dale Ahí está Otra Ah Otra Por las dudas Otra 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 El fusible Y ahora Los micrófonos Pam, pam, pam El fusible Chicos El querido fusible Que necesitábamos Pero mira Mira quién apareció Dónde estaba Y ahora mágicamente Voy a pasar por una puerta Seguro que va a ser Esto lo tiro para arriba No, lo rompí No Pará, no Decime que no lo rompí Ah, no, no, no Rompí la Ay, menos Ay, no Cada pendeja perotuda Todo esto al pedo Rompiste el fusible La puta que te parió No, 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 no Fusible is alive Fusible is not dead ¿Qué se está comiendo? Soltá eso, Nerea Nerea No te puedo dejar sola dos segundos Que te empezás a comer una mano Soltá la mano Mira cómo es la pendeja de Caníbal Pero no la podés dejar sola Es peor que Bertita Se come todo lo que ves No se lo pongo acá Ah, no, no Seguro que lo tengo que poner primero en el otro Porque el otro Este es para dos fusibles Y el otro Claro, ya entiendo Este va a abrir la puerta Que tiene un solo fusible Y ahí voy a encontrar Los dos fusibles Que faltan para la otra puerta Ay, Dios Soy tan inteligente Este lo pongo acá Y ahora Para por acá ¿Y qué hago? ¿Y subiste, pendeja? O que se suba Nerea O que lo haga Nerea Y lo hago yo O sea, si uno se sube ¿Entienden lo que hay que hacer? O sea, hasta yo lo entiendo Ah, otro fusible Ay, Dios Los fusibles Ah, por acá Acá, miren Acá hay una andijita Una Ah, no Acá ¿Se puede entrar Por acá? No A ver esta puerta Si se abre Hey, pará Digo, hey, hey ¿Qué? ¿Qué querés? Ah, me hace cosito Ahí está Ahora sí Bueno, mal que la tengo Nerea No No, no, no ¿Qué pasó? Apareció Ay, no ¿Está vivo? Ay, no, no, no No, no No Esperá ¿Qué hago? Chicos Es como No, no, no 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 Corre, 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 corre Corre No Ay, no Seguí, 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 seguí Seguí, seguí 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 Seguí, seguí Seguí, seguí Empuja, empuja No, no No se abre No se abre Esto No Yo aquí para el fondo Si la alumbras muere No, no, mentira Esto se abre Ay, Dios No se abre nada Acá Acá puedo entrar Ay, no, no Sé que se va a despertar Sé que se va a despertar ¿Acá hay un martillo? No Es una No sé Una prótesis Ay, Dios Dios Uno de estos Ay, ese Ese se despertó Ese se despertó Este también se despertó Agállate, agállate Agállate Ay, ay, ay Hora de correr Sí, se va a empezar a despertar Ay, no, no, no No, no, no No, no, por favor No, 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 no Estuve tan cerca Tan cerca Y a la vez tan lejos Ay, por favor Dale, prende la luz Chicos, a correr A correr A correr Y ya sé cuál va a ser la final El jefe final Es uno de estos Porque esto es muy parecido A lo de la china ¿Se acuerdan? Lo de la china Era parecido El mapa Era tipo así Dale Corre No, no Ah, claro Es que, no Que sin idea Te pasás por al lado Justo que se revive Te deja pelotuda Esquivalo Si lo alumbrás Quedan tiesos Ah, sí Yo creo que no, eh ¿Están seguros? A ver Ay, sí, mirá Ah Es como el juego De las estatuas Ok No, no Pero entendí 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 Igual, pero ¿Para qué ría Que se quede inquieto? Si se toman En definitiva Me van a seguir persiguiendo Caminar de reversa Alumbrando Pero no se puede No, no podés caminar Para atrás Tipo Michael Jackson No, no se puede No, acá corro Igual porque Acá no me alcanzan Acá no me alcanzan Acá está todo bien Acá es el problema Acá Pero acá igual Siento que si corro Lo hago bien Voy a correr Voy a correr No, no, no No, no No, no No, no No, no Ah, no Es que no me tengo Que achar ahí Claro, qué boluda No, por ahí no No, ya sé Ya sé lo que tengo Toma cinco Poné una esfera disco Para alumbrarle a todos Claro Hacemos una fiesta temática Una noche disco Chicos, ahora Ahora viene el difícil Ahora viene el difícil Este es el difícil Este es el difícil Quieto Quieto Te quedas No, te quedas Te quedas Eh, eh Eh Ahora, pero me tengo que mover ¿Entienden? No me sirve mucho Que se quede quieto Porque tengo que seguir moviéndome No, eh, eh, ah No, eh, eh No, ah, ah, ah No, no Pero es rey Es que vienen de muchos lados Chicos O sea, no puedo alumbrar A todos a la vez O alumbro uno O alumbro el otro No, no puedo No puedo No puedo ¿Qué hay que hacer acá? Esta parte es re difícil All right I know Ponés caminar a contramano Pero no puedo caminar a contramano ¿Cómo hago? No puedo, chicos No se puede caminar a contramano Ah, pará Ah, no, no, no Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé, pará No, ya sé, ya sé Con dos joysticks Sí Tengo que usar Claro, no, no Con este Miren Les voy a explicar Con este Alumbro para los lados Y con este me muevo Esa es la técnica Vamos a practicar Voy a practicar acá Ahí Esa 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 Vos Vos Agállate Dan Nerea Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya sé, ya sé Ya sé cómo es ¿Y qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Dónde estoy? Para Desaparecí del mapa Ah, no ¿Qué hago? Ahí está Seguí, seguí, seguí Ah, por acá, por acá Salta, salta Salta, pendeja Salta, dale, dale, dale Dale Ah, re lenta Hasta que el momento Que llego a alumbrarle Ya, señora Toma 15 Ay, por favor Los hospitales Me dan un miedo Esta puerta se abre Ay, chicos Me estoy remeando Pero de una manera Pero como nunca, eh Ya cuando bajé a abrir Al chabón De coso Ya me estaba remeando Estos igual no reviven Así que puedo estar tranquila acá Buscando No, es por acá Es por acá No, ya sé Tengo que mover esto Esto lo tengo que mover O no O tengo que saltar Ah, ya sé Ya sé Por acá Dios Soy tan viva Prende la luz Nerea No, 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 no Eh, oh, oh No, pero si los alumbro Estos no se quedan quietos Si los alumbro Ah, ya No, 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 no No Ay, no, no, no No, no, no No Oh Pero estuve cerca Cerca Toma dos Pero como esquivé Como esquivé Como esquivé Un montón esquivé La verdad Me merecía ganar Es que el tema Que te vas poniendo nervioso Cuando vas esquivando Entonces Te me has apretado Cualquier tecla Y ahí es cuando la cagás Tenés que estar tranquilo Tranquilo Tranqui Tranqui, tranqui No pasa nada No pasa nada Tranqui, 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 tranqui 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 Ahí está Mirá No No Eh, oh, oh, oh Oh, 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 oh No Oh, oh, oh Ah Ah No Ay, que re difícil Es re difícil Chicos, es re difícil Ah Ah ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Tengo que ir a crossfit Tengo que ir a crossfit Paso este Y vamos Crossfit Corre, corre, pendeja Dale No Dale, dale Pero si veníamos re bien Pendeja El orto Dale Dale Vos podés Dalo todo En esta corrida Que sea la corrida de tu vida Eh Dalo todo Dalo todo Eh Ahí está Ahí está Por el medio Vamos Oh Dale Dale, dale, dale Va Dale 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 You go Ay Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dale 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 Un poquito para acá Un poquito para allá Ahí está Y ahora Para atrás Para ahí Ahora me va a venir el de adelante Me va a venir el de adelante Hay que estar listos Para el de adelante Ahí Ah 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 No Chico, no puedo más Una más Una más Y nos jugamos más La décima es la vencida Dale 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 Confía Confía vos misma Nerea Confía Vos podés Vamos Ahí está Uop Uop Pará Lento 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 Y de adelante Esa Me anticipé Por eso estoy así Porque hay que hacer Los alumbras antes De que pase todo Esa Esa Y para abajo Para abajo Agachadita Agachadita Te subís acá Nerea Te subís Dale No, no Se me apagó la linterna Se me apagó la linterna Se me... Tenía la linterna prendida ¿Por qué se me apagó la linterna? Ay no ¿Del principio? No Ay Dios Con lo que me costó Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale Costadito Uop 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 Fará Para adelante ahora Fará Para costado Para adelante Para adelante Para adelante Para adelante Nunca para atrás Para atrás Para atrás Más para atrás Seguí, 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 seguí Nadie se acerca, nadie se acerca Para adelante, ya te vi Ya te vi Ya te vi, ya te vi, ya te vi ¿Qué te haces? Saltá, saltá, saltá Pero saltá, la puta que te parió Pero la puta que te parió Es que me confundo de tecla Apreto la tecla que apaga la linterna En vez de apretar la tecla de saltar La A y saltar, la ves apagar la linterna Ne iré a la puta que te parió La A tenés que apretar Dale Dios, naciste inútil, vas a morir inútil, eh No, no, un poquito, un poquito Ay, ay, Dios, vale Dejala, dejala, yo soy quieto, boludo Que me agarra Parkinson, no sé qué tengo Pero es que me descontrolo, me pongo nerviosa Me estoy remeando Pero de una manera yo no les puedo explicar Tranquila, tranquila Dejá el joystick quieto, quieto, tieso el joystick Tieso Así, en línea recta, línea recta Muy bien, un poquito para acá Un poquito para allá Eh, au Ahí está, eu, eu, eu Frá, me anticipo Me anticipo Me anticipo Eh, no, no Pa' atrás, Patricky, Patricky, Patricky Camina, pendeja Y ahora la A voy a apretar para saltar No voy a apretar la B La A, porque se salta con la A, no con la B A ver si escuchás la puta que te parió Soltó Soltó Ahí está Sí, dale, dale Entrá, entra, entra No, entra Ahí está Ay, Dios Es que prendí la luz Uy, hay un jabón Un jabón, hay que tirar el jabón Y si, Dios Tan viva que soy Tan inteligente Dale, pero te... No, pará Tengo que traer la caja ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Chicos, qué... Qué jugadoras Una jugadorasas Soy Esto no se puede abrir No, claro, tengo que apretarle el botón ¿Y cómo apretar el botón? Corro la caja, ¿no? Me parece que es así Corre Y dale, corre No Capaz es esta la caja Tengo que empujar Sí, es esta Ay, mirá Tienes ahí abajo un cosito Mirá Mirá, boste Te agachás y vas, dale ¿Qué hora es? Ay, Dios Crofit Un niño Me lo voy a comer Ay, qué feo suena comer niño Chicos, justo en mi contexto Pero bueno Es que no sé cómo se dice ¿Cómo decirlo de otra forma? De una forma no turbia No, acá Algo tengo que hacer acá, chicos No sé qué, pero algo tengo que hacer Me están diciendo que me vaya de acá No me tengo que ir de acá Yo creo que tengo que agarrar algo No, pero no puedo ni subir No Ay, Dios Bueno, escuchen, escuchen Para mí No, me tengo que ir a Corfit, chicos Si no, no, no llegó No, no Basta Stop 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 war Stop Stop Basta No está bien jugar hasta cualquier hora No está bien Hay que Tenemos que ser responsables Somos personas adultas Que tenemos cosas que hacer Pero ustedes me van a entender Yo tengo que ir a Corfit Yo soy Pará Yo soy mamá Soy una mamá muy ocupada Tengo que hacer cosas Tengo que hacer cosas Así que me voy Con la peor de las ondas Y con la adrenalina Pero así Sabés cómo voy a estar en Corfit Así Ta, 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 ta Bueno Los amo mucho Y sepan que los quiero, eh Los quiero Estuvieron acá bancándola Y los van Para quiero saber cuánto Con mil novecientos Escuchame Me voy con mil novecientas Eh Views Somos un éxito No nos para nadie No nos para nadie Los amo mucho Y nos vemos mañana Si El barba Quiere Chau 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 Chau